hola amigos bienvenidos a mx surf el mar al mejor precio ya veréis bien hoy os vamos a hablar de la tabla esa tabla que le llaman tesla yo le llamo tesla meten por detrás tras tras la metieron porque he visto un vídeo donde parten esa tabla la mitad y se ve lo que hay dentro está todo inglés pero se ve perfectamente lo que es y de qué va el vídeo buscarlo pero aunque tesla file no sé cómo es el título buscar eso seguro que os aparece compartieron muchas personas conmigo ese vídeo entonces vamos a hablar de la tesla metieron por detrás tras tras que cuesta o costaba o se vendía se vendía yo creo que no se vendió ni una por 4.500 euros o dólares da igual euros o dólares será un poquito más poquito menos pero 4500 es que me compro un coche aquí entonces 4.500 euros parece que tiene un app que no sé qué un carbono de la hostia una resistencia no sé qué y encima manchando el buen nombre de tesla el inventor de de este de gracias a él tengo este móvil gracias a él estamos aquí tú y yo así gracias a él pero bueno manchando el nombre de tesla pues fabricaron una tabla de surf super resistente mirar las especificaciones esa tabla esa tabla es digna de los dioses yo creo que cuando hicieron el martillo de thor hicieron la tesla metieron por detrás en ese vídeo la parte en la mitad y que nos hemos encontrado nos hemos encontrado en la terna pues exactamente lo mismo que lleva esto corcho eps caja de pescado como tú quieras el propio de bolas el mismo que llegan los panes de escuela el mismo el mismísimo de 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 ya sabéis a cuál me refiero pues lleva ese no otro ese el de bolas que aparece en el vídeo lo podéis ver yo no puedo traeros aquí una tela porque no hay ningún ser humano que pueda comprarse una una tabla de 4.500 euros dólares ahora resulta que estaba rebajada a 1.500 euros pero bueno también pasa con los mx antes estaban a 5.000 euros pero ahora está aquí estaba 5.000 pero bueno como el descuento y tal antes se vendía cinco mil euros ahora está en 447 camisetas también las compro cada una sería unos trescientos 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 y pico euros pero antes estaba 5.000 5.000 euros costaba en la de arriba creo que estaba entre 5.000 y 6.000 euros y ahora como el descuento y tal y porque estamos en febrero y el día de los centros y todos los 360 euros entonces la tesla viene con una capa muy fina por la parte de abajo muy fina de fibra y epóxi porque si no se come el corcho como podéis ver en algún vídeo mío ya buscar ahí como se come el corcho el epóxi y luego por aquí trae una capa de carbono muy fina y luego otra de fibra normal mira yo os hago la tesla en vez de 1.500 euros os la dejo por 500 y mejor por 500 euros os la dejo solo hay que pintarla que hicieron para ocultar el corcho en la lps en la caja de pescado pues pintar la vía de negro con los de rojo con los cantos negros y darle un montón un montón de para frenarias lo que más me ofende es que ponga el nombre de tag barrow en esa tabla yo no me gustaría de verdad a mí yo no permitiría que en mí que mi nombre vaya en una tabla que es una estafa un timo y un cachondearse de risa de la gente de los surfistas del mundo del surf por dios eso es cachondearse de nosotros pero al máximo nivel una tabla de 1500 euros que antes eran cuatro mil cimientos cuidado vaya oportunidad saquen las tarjetas de crédito vayan al banco y pongan de aval a su abuela porque la silla de ruedas seguro que cuesta el dinero la abuela a lo mejor en ese estado ya no estampa mucho pero la silla de ruedas que llevan os podéis comprar una tesla por lo menos os da para la entrada pues es reírse de nosotros es una estafa al máximo nivel súper resistente súper no sé qué pero no sé cuánto y es una tabla de las chinas en cientos de tablas de china que vienen aquí el manual tiene la hostia de ellas de epoxi que son así una capita fina por debajo y dos por arriba de de tal y dentro caja de pescado 100% como la tomo como las tomo las tomo por el saco es la metieron por detrás tras 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 un saludo y buenas olas